Bueno, buenas tardes a todas y a todos, me sumo a las bienvenidas de nuestro panel, bienvenida. Me toca coordinar este primer panel de apertura, que fue pensado en el contexto del diseño de este décimo encuentro, de estas primeras jornadas, un nuevo encuentro de las cátedras con equipos docentes de cátedras de pedagogía de universidades nacionales y de las primeras jornadas de intercambio sobre pedagogía del sur. Cuando lo diseñamos, lo que pensábamos era que considerábamos que era muy importante abrir el debate junto con otros colegas, compañeros latinoamericanos que nos ayudaran a abrir lo que pensamos desde el principio como un espacio de deliberación, de conversación, de debate, que no necesariamente, tanto del encuentro como en las jornadas, tuviera que llegar a consensos. Esto para retomar un poco la palabra de Graciela Morgado, nuestra decana. Nos pensamos desde el comienzo que lo importante era generar reglas de juego claras, consensuadas, para justamente abrir una conversación que habilitara la posibilidad de las diferencias, de la conversación y el debate, sin que por eso llegáramos a una conclusión consensual. El encuentro está pensado en ejes, las presentaciones son colectivas, la idea es que tanto en el eje de formación como de extensión o vinculación de universidad-territorio e investigación, podamos no solamente presentar lo que venimos haciendo los equipos docentes de estas cárteras, sino que justamente podamos debatir sobre las distintas perspectivas, los distintos enfoques, las distintas estrategias métodológicas. Y también las jornadas fueron pensadas en función de foros, es decir, de instancias también de conversación y de debate y sin presentación de ponencias. Con la idea de que sea la conversación, el encuentro, el intercambio, también la discusión y el debate lo que nos permitan abrir el horizonte de posibilidades de nuestra reflexión y también de nuestra acción. Por eso el panel de apertura y el panel de cierre convocó a distintas voces que vienen sonando en América Latina justamente para pensar, para que nos ayuden a pensar y para poder generar este espacio de debate. O sea, el panel de apertura no solamente porque abre el comienzo, sino porque está convocado para abrirnos el pensamiento y nuestro trabajo en estos dos días, tanto en las jornadas como en el encuentro. Entonces, nuestra idea fue convocar a cuatro expositores, a Pablo Gentili, que es el flamante, nuevo y viejo, secretario general de Claxo, que lamentablemente no va a estar con nosotros porque está con un cuadro de cintis fuerte y yo creo que un estresazo importante después de la asamblea de la conferencia de Medellín, que fue muy intenso y muy interesante también como ámbito de debate y también de plantear otra forma de pensar la política académica, en ese caso fue de cara a la sociedad y fundamentalmente a la juventud. de los 30.000 inscritos en la asamblea, el 85, no, el promedio de edad de los 30.000 inscritos fue de 25 años. Un dato muy llamativo. Entonces, ha obtencido las pruebas de Pablo por no poder estar aquí. También convocamos, invitamos a otro Pablo, a Pablo Martínez de la Universidad de la República de la República, de Uruguay, que también por un pico de presión, son tiempos confusionados, por un pico de presión no pudo estar con nosotros. Y también a Carmen Sánchez, a mi izquierda, que es profesora de la Universidad Federal del Estado de la Rio de Janeiro, es coordinadora en el programa de posgraduación o de posgrado en esa universidad y también es una importante militante de redes y colectivos de docentes movilizados en Brasil, a través de distintos proyectos, distintas iniciativas, distintas experiencias. Para que traiga también su reflexión una, desde Brasil, a esta invitación a pensar sobre la pedagogía del sur y también para informar el debate más íntimo que tendremos en el décimo encuentro. Y también a la doctora Silvia Calcón, del Instituto de Integración del Convenio Andrés Bello por Bolivia, profesora de la Universidad de San Andrés y como ella misma se define, militante del proceso de cambio en Bolivia. Le pedimos también a la doctora Silvia Llamovate, profesora titular en consulta de esta facultad, es directora de la maestría en pedagogías críticas y además también una de las fundadoras de este movimiento de encuentro, los recáteres de pedagogía, a que nos acompañe en esta mesa para también, para que ella pueda traer su palabra y también fundamentalmente para que nos ayude, atrás de sus comentarios, a pensar las presentaciones de Silvia y de Carmen. Entonces, la idea es que cada una de ellas exponga su presentación y que hacia el final, al final de este primer panel, de este panel de apertura, podamos generar algún tipo de intercambio, que empecemos hoy mismo con el intercambio y que lo prosigamos en los próximos días de trabajo. Así que bueno, en primer lugar, le voy a dar la palabra a Silvia de Alarcón, de Bolivia. Gracias. 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 Gracias por la oportunidad y quiero decir, en mi defensa, que la ubicación en la extrema derecha es responsabilidad de los organizadores. Gracias. 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 básicamente proponiendo algunas reflexiones acerca de lo que Bolivia está haciendo en este momento en términos de educación. Cada país tiene su historia y la historia de Bolivia es una historia muy peculiar en el sentido de que es una historia muy decidida. El vicepresidente suele referir siempre a un importante pensador boliviano que es el desarrollo del mercado en el sentido de que Sableta decía que Bolivia es un estado aparente y es un estado aparente en el sentido de que nunca se cumplió la construcción propiamente de un estado. La república trajo apenas la formalidad de una élite gobernante. El estado nunca alcanzó en términos de construcción identitaria a todos y solamente para que lo tengan en cuenta, Bolivia fue fundada en 1825 y para 1910, tras tamaño, un pedagón mucho conocido en Bolivia decía, ¿cómo es posible que pretendamos ser un país si ni siquiera hagamos el mismo día? Para 1910, Bolivia tenía aproximadamente un 80% del 80% de población indígena completamente excluida en el estado, ajena totalmente a la educación. Así que, si lo ponemos así en claro, tendríamos que decir que Bolivia comienza propiamente la experiencia educativa en el sentido formal, en el sentido de un sistema universal, recién a partir de 1952 en adelante. Entonces, es un país, si quieren ustedes, justo aquí se interesa, para cuando se funda la república solamente el 3% de la población era ciudadano, es decir, que tenían derecho a votar. Eso es para que lo tengan en cuenta, porque la ciudadanía se definía a partir justamente del hecho de que las personas podían, bueno, para ser ciudadano no tenía que salir de ahí y escribir, tenía que tener una renta fija, es decir, tenía que tener un ingreso demostrado, tenía que tener una residencia fija también y bueno, un par de cosas más. Pero fíjense que bajo ese criterio, ciudadano se da, la ciudadanía era solamente cumplida un 3%. Así que, en Bolivia, tal vez ustedes han escuchado hablar muchas veces de lo que significa la fuerza humana indígena, pero es que tienen que entender cuál es la raíz, ¿no? Este hecho de que Bolivia nace a la vida republicana como un estado completamente excluyente con respecto a la mayoría de la población. Para 1910, cuando Tomayo decía, ¿cómo es posible que juguemos en un solo país si ni siquiera hablamos el mismo idioma? Estamos hablando de que ese 80% fácilmente de la población hablaba de diferentes idiomas, diría en el margen del estado, economía de subsistencia. Y también es importante diferenciar como dos espacios, ¿no? Bolivia tiene un mundo indígena muy densamente poblado en el occidente, que es el mundo del Maraqueño, básicamente. Y tiene una cantidad enorme de pequeños, así, poblos más pequeños, poblos indígenas que están en el oriente y en los lados, pero que han sido poblos diezmados, perseguidos, de tal suerte que en algunos casos están en procesos de extensión. Si pensamos eso, entendemos cómo hubo durante mucho tiempo un proceso de resistencia y de demanda de educación, un clamor por la educación, que se expresa en luchas de los pueblos indígenas por aprender a leer y escribir al margen de la voluntad de Estado. Y eso significaba ser perseguidos, ser misajados, ser asesinados por los patrones, por los asesinados. El proceso, al final, voy a previar porque no tengo mucho tiempo, llega al 52. En el 52 se inicia la gran experiencia educativa en Bolivia, es decir, que se intenta, hay una revolución popular en 9 de abril, en el 52, y se comienza un proceso de construcción del Estado Nacional y con ello de la educación boliviana propiamente dicha, ¿no? Según el Código de la Educación Boliviana. Y es importante decir que es un código que se enmarca en el compósito también en el 52. En el 52 se incluye a la consolidación del Estado propiamente capitalista. Este es el modo de producción capitalista frente a formas no capitalistas, no voy a decir precapitalistas, sino no capitalistas. Entonces, se inicia la construcción del Estado Nacional, se construye la bolivianidad por primera vez, y se lo hace a través, se comienza con una medida política, que es el voto universal, pero al mismo tiempo se genera un código de la educación boliviana que va a construir propiamente la bolivianidad con seis rasgos fundamentales. El primero, la bolivianidad es capitalista, es la consolidación de una mentalidad, una lógica capitalista política. Segundo, es moderna y blanca en términos culturales, es decir, va a seguir los parámetros del excedente. Es castellano, la cuarta característica es que es católica. La quinta característica es antiindígena y, o sea, ser boliviano o ser boliviana es no ser indio, es escupir, digamos, y disfruten el término, pero es bien clarito. Es escupir sobre un pasado indígena que se ve como retrobrado, como una rémora en una lógica del progreso, y es antichileca. La bolivianidad tiene su arte en Chile, sin duda. Entonces, sobre esos seis pilares se construye la bolivianidad y se genera un proceso de masificación, digamos, de la educación, la educación se convierte en universal y gratuita. Pero es importante entender esa característica de la bolivianidad para entender la educación de morir. ¿Por qué digo que es importante? Porque, si se fijan, el ser boliviano es un ser indio, es huir de nuestro indio. Entonces, la posibilidad de incluir a los excluidos hasta entonces pasa automáticamente por la negación de ellos mismos. Es decir, por pedirles que se miren a sí mismos. Deja de ser indio y entonces te incorporo como boliviano. Ese es un poco de idea. Bolivia tiene varias novelas. La literatura siempre es un espacio donde los dolores, las contradicciones afloran de manera lívida. Bolivia tiene una novela que es magistral. Si alguna vez la pueden leer, lo se dan cuando menos, háganlo. Se llama La niña de sus ojos. Es una novela que cuenta la historia de una muchacha e hija de una señora de collega, un compadre carpintero, una señora del día en el mercado. La hija crece bajo régimen internado en una escuela de rojas, renegando a su hija. Y la novela muestra las contradicciones justamente de un proceso de desclasamiento promovido por la educación y de un proceso de pérdida de identidad, ¿cierto? Que, claro, muestra sus límites y sus contradicciones a lo largo de que nos hace. Eso fue Bolivia durante mucho tiempo y Bolivia fue, es decir, ofertó una, el Estado de el Estado de los Estados Unidos, el Estado de los Estados Unidos, el Estado de los Estados Unidos, ofertó una ciudadanía con la que, que no pudo cumplir justamente porque, aunque ofertó la ciudadanía universal a todos, en el fondo nunca pudo superar la visión polonial de la historia que mantenía la exclusión del mundo indígena. Eso hizo que hubiera bolivianos, si todos éramos bolivianos, pero había bolivianos de primera, bolivianos de segunda y bolivianos de tercera, ¿no? Los bolivianos de primera, pues ya saben quién son. Los bolivianos de segunda eran los indios y los bolivianos de tercera eran las mujeres indígenas, ¿no? Porque en Bolivia, como alguien decía, lo peor que te podía ocurrir era ser mujer y ser indígena. O sea, las dos condiciones de mayor exclusión, ¿no es cierto?, que podía caracterizar a Uribe. En el ámbito de, en el resalto lentamente a, bueno, quizás un ratito más, Bolivia ha sido conocida en el mundo por una fuerte travesía, un partido, en el medio de nuestros sindicatos. El Estado del 52 tuvo como correlato, precisamente por el resultado de una insopresión popular, la creación de la famosa Centrada de Rebollar. En Bolivia, la construcción de la identidad nacional también pasaba por la forma de los sindicatos, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta porque nosotros venimos de una larga tradición asociativa. Como yo siempre digo, donde hay unos bolivianos, seguro que hay unos sindicatos. Seguro que sepan los sindicatos. Y eso no es broma porque nos pensamos así, ¿no? En términos de pensarnos enfrentando las cosas juntos, ¿no? En poco es esta idea. Pero los sindicatos sin duda son, no son un espacio contradictorio también con este común indígena, ¿no? Porque en cierto sentido los sindicatos se pensaron a sí mismos como la superación de ley, no fueron ajenos a esa construcción, aunque todos ellos reprodujeron de alguna manera y particularmente los sindicatos dineros en los años 60, 70, 80, ¿no es cierto? Reprodujeron formas asociativas que venían de las comunidades antiguas. Bien, los años 90 no tuvieron mucha, mucha, mucho mayor éxito. En Bolivia se implanta el modelo neoliberal a partir del año 85 y junto con el modelo neoliberal viene en las reformas impuestas, las reformas educativas impuestas, ¿no es cierto? Por el Banco Mundial, por el Secretario. Y entonces entra toda la pedagogía por competencia, entonces la reforma educativa que se tradujo en la ley 1665. La ley de reforma educativa es una ley que no tiene muchas novedades, es básicamente la misma reforma que se aplicó en todo el continente, no sé, en todo el continente. Solo que en Bolivia le pusieron un broche de particularidad que era justamente el tema de lo intercultural. En Bolivia hubo una reforma, bueno, una marcha del año 92 por tierra y territorio, que es un momento muy significativo porque es una unificación de tierras bajas, o sea, de los pueblos de tierras bajas. Normalmente en Bolivia los actos insurreccionales y demás han sido protagonizados por el mundo de Maracentro que es antiguo, ¿no? Pero de la parte de las tierras bajas hay una movilización popular muy significativa en el año 92 y a través de eso viene una reforma de la constitución que plantea que Bolivia es multicultural y purilingüe. Y entonces se implementa la educación intercultural bilingüe como una forma de inclusión, voy a comillar, inclusión del mundo indígena y básicamente se, bueno, se plantea una educación supuestamente impulsora, pero en el fondo profundamente reproductora de este orden también, perdón, de este orden de exclusión, me dejo entender. La educación intercultural bilingüe planteó la inclusión a través básicamente de la ley pero en un mundo donde dominado por el capital y peor, en pleno modelo neoliberal, ¿sí? Y además con un estado, con una fuerte carga colonial de exclusión, ¿no? No tenía ningún sentido que se promulgara una lectoescritura, ¿no? En lengua nativa. Porque en Bolivia hablar mal el castellano, ¿sí? Y pronunciarlo mal, es automáticamente un mecanismo de identificación de ser indio y por consecuencia de excluir. Entonces, ¿para qué necesitan ambos padres que sus hijos aprendieran a hablar en su idioma madre? Si después ese iba a ser más bien el motivo, ¿no es cierto?, de que fueran excluidos, ¿sí? En términos laborales, en términos educativos, etc. Entonces, era un circuito perverso, ¿no? Que no conducía a ninguna parte. Y peor, en el marco de un bachillerato diferenciado, como planteaba la reforma, que conducía a que los menos vayan directamente a las universidades, ¿no es cierto?, y la mayoría se formara, es que para carreras técnicas, en un país donde el modelo neoliberal había hecho de dar la raza con la poca industria que existía y donde encima los recursos estratégicos como hidrocarburos habían sido transferidos en manos de internacionales, ¿no? Entonces, es decir, educación técnica, no educación técnica exactamente, pero bachillerato, con la eternidad técnica, ¿para qué? ¿hacia dónde? Es decir, en términos reales, esos muchachos, ¿no es cierto?, sabían para engruzar las filas de comercio, ¿no es cierto?, para formar parte del ejército de reserva, para cuando conseguían empleo ser obreros mal pagados, etc. ¿no? Es decir, conocemos lo que significa el modelo. Ese es el fondo, ese es el trastorno, perdón, que quisiera dejar claro, ese contexto, para entender por qué es tan importante lo que hoy estamos haciendo en Bolivia. El año 2000 comienza un proceso de movilizaciones populares, de movimientos sociales en contra del liberalismo, que rematan en el año 2003 en hacer escapar al presidente, o sea, un golpe de facto popular, vamos a decir así al presidente, después de la masacre del auto, después de que Rosado Sánchez de Lozada sacara a la Fuerza Aérea a metrañar desde los aviones los techos de las casas, así, violando 2003. Y entonces, la masacre del alto es el punto de un ciclo de tres años, de mucha inestabilidad política, y básicamente de una emergencia del mundo indígena que dice, ya basta, ya basta, ¿no? Y una vez que huye el presidente al gobierno provisional que le sigue, se le exige dos cosas, se le exige asamblea constituyente, y se le exige nacionalización de los derechos de los perros, como condiciones básicas de la reforma. La nacionalización llega recién con el presidente Morales, el primero de mayo del 2006, pero la asamblea constituyente también con el perro. Lo que es interesante es la idea, ¿no? ¿Por qué nacionalización? Porque el fruto del trabajo tiene que ser para todos y para todas. Porque no es posible, no es cierto, que la riqueza socialmente producida vaya a engordar a cuatro personas a cuatro empresarios. Porque tiene que ser la condición, ¿no es cierto?, de garantizar la producción material de la vida. Bolivia tenía para entonces 50 mil niños, cuando piensen en una población de 10 millones, por ejemplo, digamos, 8 o 9. Pero Bolivia tenía 50 mil niños muertos cada año, ¿sí?, en el primer año, por enfermedades en la pobreza, es decir, enfermedades gastrointestinales y respiratorias. No es posible que la gente muera por eso, que los niños mueren por eso. Ustedes tenían, se hubieran ido, si alguno de ustedes fue a Bolivia entonces en esa época, hubieran visto niños de 10, 12 años, trabajando en los minibuses. Los minibuses son pequeños vehículos de transporte para 12 personas, más o menos, 12 o 13 personas, trabajando 8 o 10 horas, ¿no es cierto?, para ganar cuánto, dólar al día, ¿no? Y obviamente dejando el colegio. Entonces, esta fue la Bolivia de los años 90, esta fue la Bolivia de los años, de inicio de los años 2000, contra esa Bolivia es que se levante en el mundo indígena. Y demanda asamblea constituyente porque exige la construcción de un Estado incluyente, ¿no? Ese Estado incluyente se traduce en una fórmula que nosotros le hemos llamado plurinacionalidad. Yo quiero explicarles de la manera más breve, así, qué significa plurinacionalidad, con un ejemplito bien clarito. La Constitución de 1967, que es la Constitución del Estado de 1952, decía, Bolivia es esta casa, y esta casa tiene una sola dueña, que es la nación boliviana. Cuando llega la reforma constitucional del año 94, y cuando se habla de lo plurin y lo multi, es como decir, Bolivia es esta casa, tiene una sola dueña, que es la nación boliviana, pero en esta casa tienen 35 inquilinos. Y pongo el ejemplo de los inquilinos, por una razón, porque ustedes saben lo que significa ser un inquilino. El inquilino no tiene los mismos derechos, ¿cierto?, de los dueños de casa. El reconocer a un pueblo en tanto cultura, es reconocer la forma en que ese pueblo es objetiva, más no es reconocer las condiciones que le permiten seguir siendo un pueblo. Esa es la diferencia. Y cuando llega la Constitución de 2009, que es luto ya del proceso de cambio, es como decir, Bolivia es esta casa, y esta casa tiene 36 años de casa. Ese es el concepto de Bolivian nacionalidad. La Bolivian nacionalidad es una construcción política, y es una construcción política no solamente referida al tema de los derechos, sino es esencialmente generar una transformación del punto de visión. En este caso, la Bolivianidad siempre, por eso lo mencionaba antes, se construyó huyendo de la condición indígena. escupiendo sobre la condición indígena. La plurinacionalidad se construye exactamente al revés, asume como reserva moral al mundo indígena, y es a partir de ahí, desde donde se proyecta la construcción de una identidad, por primera vez creó una identidad incluyente. Eso es lo que nos permite entender el modelo sociocomunitario productivo, que es el modelo educativo que está vigente en Bolivia. Básicamente, bueno, formalmente a partir del año 2010, que es cuando se aprueba la ley 070, Abelino, Señal y Luzardo Pérez. No por casualidad se llama Abelino, Señal y Luzardo Pérez. Ellos fueron dos maestros locos, bellísimos, que vivieron en los años 30, y que en el antiplano, en el antiplano de los hacendados, del Ponguaje, el Ponguaje es una forma, no sé cómo lo traducimos, pero algo así como, las haciendas desarrollaban relaciones serviles con los colonos de hacienda. Los colonos de hacienda eran los indios que trabajaban para el patrón, pero que no tenían, pues, ningún derecho a nada, ¿no? Entonces, el Ponguaje es la forma más servil, ¿no es cierto? Es identificativo de lo más servil que existía en esa relación. En ese mundo haciendado, con comunidades indígenas alrededor, en ese antiplano tremendamente duro, Elisardo Pérez y Emilio Cignani construyen la experiencia educativa más importante que ha tenido Bolivia en la historia, en su historia, en los años 30, que es construir una comunidad de educación y trabajo articulada completamente a la comunidad y, bueno, con una serie de características, digamos, que la vuelven una experiencia bonita y enormemente importante y referencia para un líder. Hoy estamos en ese espacio de recuperar esa memoria y de intentar construir un país distinto, precisamente retomando la experiencia, desde la experiencia de Guarizata, pero básicamente con unas características que quiero mencionar. ¿Qué es lo importante del modelo sociocomunitario productivo? La ley tiene como un punto central el tema de la construcción de la comunidad. La construcción de la comunidad es una herencia sin duda del pueblo indígena, es una, es un legado que tenemos y que nos permite pensar lo que hace rato Mónica mencionaba respecto a la memoria. Yo diría que la comunidad es para nosotros nuestra memoria en otro sentido, porque es lo que une precisamente el pasado y el presente y el futuro. El pasado porque aprendemos de los abuelos, aprendemos lo que fue nuestra historia, nos encontramos en una red de relaciones y de actividades productivas, recreativas, nos encontramos en esa historia para entendernos. Es importante la noción de comunidad en Bolivia en el sentido histórico, porque nos da, nos permite entender nuestra raíz. Es una, es un presente en el sentido de que nos permite hoy pensar cómo es posible la comunidad más allá de las comunidades históricamente existentes. Y ahí yo quiero diferenciar lo que es la forma comunidad de lo que es la comunidad históricamente existente. La comunidad históricamente existente son las comunidades indígenas. Son las comunidades que nos sirven de referencia, pero que están prácticamente destruidas. En el marco de la expansión del capital, del proceso de especialización que desarrolló de MNR ante el estado del 52, las comunidades han ido paulatinamente desarticulándose, han sido perforadas por la lógica del capital, las formas colectivas del trabajo, la lógica de la recoposidad. Digamos que todavía perviven, pero perviven como ecos de un pasado que en algún momento fue enormemente vigoroso. Pero ese conoce es importante en términos de referencia de lo que se puede construir. En ese sentido, en el presente, esa lógica de la comunidad que viene del pasado se transforma en una forma para pensar la manera de reconstituir el tejido social en el ámbito urbano que, por ejemplo, no es comunitario. ¿Cómo enfrentar al capital día a día? ¿Cómo pensar la comunidad en el barrio, aquí, en este barrio, en esta zona, en este lugar? ¿Cómo construimos comunidad? ¿Y cómo proyectamos esa comunidad en el futuro? La comunidad tiene para nosotros la posibilidad, como está planteada en la ley, es una comunidad con una fuerte carga política porque implica la posibilidad de articular no solamente a los padres, a los profesores y a los estudiantes el clásico triángulo de la educación, sino de articular al municipio, de articular a las empresas, de articular a las instituciones, ¿cierto? De tal manera que la comunidad se convierte en un espacio de diálogo de diferentes actores que empiezan a preguntarse para qué y por qué la educación. Ese es el sentido, el propósito de la ley. Pero eso no tendría ningún, digamos, ninguna mayor profundidad, a menos que nosotros tuviéramos la otra parte del modelo, el dicho socio-comunitario productivo. Eso tiene que producirse en la capacidad de producir y eso es importante porque en la lógica de la comunidad el trabajo manual y el trabajo intelectual no están separados. Esa herencia que viene del pasado nos permite criticar el presente para empezar a avanzar en formas de aprendizaje y enseñanza que permitan que los niños, la generación de hoy, no desprecie el trabajo manual. Entienda el trabajo intelectual y el trabajo manual como todo articulado que le permite crear el mundo pero además ser el mejor heredero de un tiempo que es el tiempo actual. Y eso finalmente hacia el futuro implica un desafío que está más allá de la formulación de la ley porque es el horizonte de la construcción del socialismo. Para nosotros la forma comunidad es el mecanismo que nos permite pensar a visorar un horizonte distinto un horizonte que es el horizonte de la superación del capital para que tengan una idea simplemente así yo acredito el modelo tiene algunos elementos básicos tiene por una parte todo lo que es el replanteamiento de la relación con la naturaleza tiene todo lo que tiene la parte de justicia y derechos tiene la parte referida a la intra interculturalidad y por el lingüismo y tiene la participación social son cuatro elementos que hacen al modelo entonces vamos pensando nosotros a partir de esos cuatro elementos la posibilidad de replantear la relación que tenemos con la naturaleza en el marco del desafío y sobre eso ya voy terminando solo una ideita la noción de la comunidad no es una noción romántica no es una noción que pueda ni deba ignorar lo que significa las necesidades de los seres humanos concretas y reales las necesidades materiales Bolivia está intentando pensar a través de este modelo sociocomunitario productivo la posibilidad de una nueva generación que sea capaz de enfrentar la transformación de la naturaleza que sea capaz de enfrentar la reunificación del trabajo manual e intelectual pero que sea también capaz de enfrentar con seriedad la necesidad de que ese trabajo sea un trabajo productivo porque lo que se socializa no es nunca la pobreza se socializa la riqueza y en este caso la nacionalización no es nada más que un colchón momentáneo pero luego Bolivia tiene en su nueva generación que avanzar en ese proceso de construir una forma comunitaria en el futuro como decía en una perspectiva de un horizonte socialista bien no puedo decir nada más me ha compartido pero con todo cariño compañeros compañeras hermanos este conjunto de ideas para presentar una idea de discusión gracias de discusión de discusión de discusión Gracias por ver el video.